Pues dando crédito yo a los hados que a divinos me pronosticaban daños en fatales vaticinios, determiné de encerrar la fiera que había nacido por ver si el sabio tenía en las estrellas dominio. Yo despertó mi deudor. Es la vida una ilusión, una sombra, una ficción y el mayor bien es pequeño. Entonces nosotros somos parte de esa herencia cultural en nuestro distrito en la cual nos anima a continuar y a seguir con este legado de sueños, anhelos y triunfos para nuestro distrito y reconocimiento también a nivel nacional e internacional. Quienes integran este colectivo de artes escénicas están los integrantes de la Asociación Cultural Muñecos de Madera, quien, profesorio Amigas, representa a esta institución con mucho prestigio y que hoy en día sumamos esfuerzos para poder lograr nuestra actividad cultural. Asimismo, el representante del colectivo de teatro, los de arriba y los de abajo, el señor Willy Campos, representante de esta agrupación. Asimismo, la señora Malixa, que es también parte de la comunidad del teatro en nuestro distrito de Chancay, con amplia experiencia y trayectoria. Asimismo, también nos acompaña el señor Carlos Cornejo, que también es parte de esta cultura teatral en nuestra comunidad, que incluso también está en estos momentos haciendo los ensayos respectivos para poder salir actual en Semana Santa. Quien les habla, soy el encargado y director del colectivo de teatro Cuatro Pasos del distrito de Chancay, también con una trayectoria y con un trabajo que venimos desarrollando a través de todos los años. De esta manera, agradecer también a los medios de comunicación que hoy nos están acompañando, gracias por su gentileza, por su tiempo, por su amabilidad. Asimismo, también a los medios de la Municipalidad de Chancay, que nos están acompañando, transmitiendo en vivo nuestra actividad cultural, sin fines de lucro, sino como un trabajo social para nuestra comunidad. Voy a dejar las palabras al profesor Leonidas, Martín Barba, para que dé las palabras también en representación de lo que van a ser nuestras actividades por el Día Mundial del Teatro. Y en esta oportunidad queremos mencionar también que, como todos los años que nos reunimos, nosotros siempre elegimos en votación para poder hacer el reconocimiento a las personalidades de nuestra comunidad. Y contento porque en esta oportunidad el primer reconocido por parte de nuestro colectivo de Tecénica fue casualmente el señor Cifuentes, que aquí está presente, donde hicimos el reconocimiento por la trayectoria artística de su padre y de él en el teatro. Y no solamente en el teatro, sino también como comunicador social aquí en nuestro distrito, con el famoso radio de Chancay, de aquel entonces. Y televisión también, en algún momento. Y este año también hacemos el reconocimiento, no solamente a una personalidad, sino también a dos personalidades, que tienen que ver con el ámbito actual y el ámbito histórico de nuestro distrito. Y esto lo van a poder presenciar en el izamiento del pabellón nacional, donde vamos a hacer reconocimiento a estas dos personalidades. Nosotros nos preparamos constantemente con una finalidad de llevar cultura a través de un trabajo social. Lamentablemente, hay que decirlo así, cuando se lleva este trabajo ya para una actividad quizás económica, muy pocos apuestan por este incentivo. Pero a pesar de ello, seguimos trabajando, seguimos esforzándonos y siempre hay empresas o hay instituciones que sí apalan por el tema de la cultura y te contratan y te pagan, como es de mí. Como ya lo mencionó la profesora Unida, necesitamos siempre de constantes materiales, escenográficos, vestuarios, equipos, sonido, luces, etc., para poder llevar una buena producción. Nosotros lo hacemos, trabajamos constantemente con ello, por eso los años que tenemos nos avalan nuestra presencia en nuestra comunidad. Entonces, a la pregunta que usted menciona con respecto al progreso que va a venir más adelante con el tema del pedacuerto, esperemos que apuesten por nuestros productos, que nos dé la oportunidad de poder seguir adelante llevando el tema del teatro. En otros lugares son estos, por ejemplo, en el Callao, no estilan las agrupaciones tener sus propios espacios y invitar casualmente para que el público llegue y presencie el teatro ya sea infantil, el teatro para adolescentes o el teatro para adultos. También tiene que ver también el tema de sentarse en la mesa y conversar con nosotros, que somos el CAE, y escucharlos a ellos, qué planteamientos tienen ellos con respecto a la cultura, qué condiciones nos presentan ellos, cuáles son sus planes con respecto a este tema. Nosotros podemos dar todo, pero si no sabemos qué nos presentan ellos con respecto al tema de la cultura como empresa privada, qué nos presentan ellos, qué nos plantean, qué condiciones nos dan a nosotros. Por eso, no solamente para la empresa privada, sino también para las instituciones o la propia municipalidad, qué condiciones nos presentan ellos para poder nosotros proyectarnos y dar lo mejor a lo que nos debemos nosotros, al público. En cuanto al tema entretenimiento, educativo o de formación, estamos debidamente nosotros preparados, pero vuelvo a repetir, qué nos presentan ellos, qué condiciones, qué planteamiento. No tenemos acá ni siquiera una hoja, ni siquiera algún representante del Costco Chipping que ven y conversen, se sienten con nosotros y están los presentes también como veedores de la Municipalidad de la Universidad de Chancay y nos digan, miren, muchachos, nosotros les presentamos estos, nosotros vamos a construirles esto, vamos a plantearles, vamos a contratarles a ustedes. No nos ha sentado con nosotros, Costco Chipping. Ya estamos a unos cuantos meses para que ya se inaugure esta primera etapa y tenemos mucho por trabajar con ellos. Queremos que ellos vengan a nosotros, como también nosotros vamos para ellos, pero no tenemos ni siquiera las condiciones o el planteamiento dentro de sus proyecciones por respecto al tema cultural. Muy buenos días, primero agradecer a mis compañeros por la invitación que se me hace desde el colectivo. Agradecer a la Municipalidad por apoyar por esta conferencia de prensa y ustedes amigos de la prensa. Yo creo que mis compañeros sí están preparados para lo que se viene con el megacuerpo, ya lo han demostrado. Mis inicios es en promotería de acá en la Municipalidad y con mis compañeros y de los, denomino, los que se ponían los zapatos. Ya lo ha demostrado el profesor Alfredo Loza en lo que es Teatro para Niños a nivel nacional ganando. Lo ha demostrado Sergio Martín con el festepe, siendo joven impulsó el Teatro de Changái. Es hermoso ver los diferentes países que vinieron acá, a este pequeño lugar de Changái que se quedaron maravillados. Sí están preparándose para lo que se viene. Changái será moderno, pequeño distrito moderno y ellos van a demostrar el nivel y la capacitación que vienen desarrollando seguidamente. para mí regresar a Changái después de 10 años a haber trabajado en lo que es adaptación de cuentos de niños con los colegios de inicial, con los padres de familia que me conocen. Mi corazón vibra al ver ahora que tenemos dos patucadas que se iluminan, que hacen sonidos acá en Changái. La primera vez que salía a un pasacalle con los niños, con los diferentes niños que venían de diferentes conos, que fue un impacto para mí ver a los padres de familia, de los anexos que apoyaba a Torre Blanca, a Buenavista, a Pampa Libre, a Quepepampa, a Changái, a La Salina, diferentes conos, vinimos a un pasacalle y no había una banda que nos acompañe. ¿Cómo salíamos? Estábamos todos en la plaza de armas ya en filas para salir y no había algo que haga bulla como se dice. Y recuerdo mucho al profesor Alfredo Loza, no sé dónde, consiguió una tarola, si se llama, e hizo bulla y eso fue la alegría que nos llevó al pasacalle. Y hoy en día ver dos batucadas que mis compañeros se van adaptando y ha salido de los muñecos de madera esta batucada y le dice que nada, se ha creado otra, también se generó otra batucada y ahora salir a un pasacalle como ha sido el año pasado fue impacto, fue hermoso para mí regresar a Changái y que se salga a un pasacalle con estas batucadas. Yo felicito a mis compañeros que siguen ellos capacitándose a esta modalidad que se viene invitar a los padres de familia, invitar a los jóvenes de todos los anexos que ellos conocen el trabajo de nosotros, invitar a los amigos que se hagan participar. Pues dando crédito yo a los hados que adivinos me pronosticaban daños en fatales vaticinios, determiné de encerrar la fiera que había nacido por ver si el sabio tenía en las estrellas dominio. Yo despertó mi deudor es la vida una ilusión una sombra una ficción y el mayor bien es pequeño de encerrar